La envidia y la maldad Quedaron con las ganas y sé que eso les duele La envidia y la maldad me están matando a mí Yo no le temo a eso y sé que voy pa'lante La envidia y la maldad Pero que déjenme vivir a mí en paz La envidia y la maldad Yo canto mi rumba y lo pongo a gozar La envidia y la maldad Pero que siga tranquila hoy en tu rumbo La envidia y la maldad Y no me molestes más mujer La envidia y la maldad Porque tengo casa, dinero y amor La envidia y la maldad Estás escuchando Fiesta Latina La envidia y la maldad La envidia y la maldad La envidia y la maldad Y de ti no quiero saber mujer La envidia y la maldad Sigue tu rumbo sin brujo, la mapa ni fin La envidia y la maldad La envidia y la maldad La envidia y la maldad ¡Gracias!